¡It's beautiful! Salió un nuevo DLC, ya habrán visto el trailer en mi canal que lo subí a media hora de que salió el trailer creo Y pues a mi me encantó, ya lo tengo, ya lo bajé, ya bajé la actualización, todo todo como ven Y bueno, no podía subir video ni grabar porque pues obviamente estaba actualizando el juego Y eso pues consumía casi todo mi internet y no podía hacer nada Pero bueno, ya hoy voy a grabar esto, tal vez hoy lo suba Y bueno, vamos a empezar con lo que es la review de la actualización, ¿no? Pero bueno, antes de enseñarles esto ya saben que yo siempre leo las notas del parche que viene en la wiki arc Para saber un poco más de lo que han metido en esta actualización, ¿no? Pero bueno, esta es la versión 739 de Xbox Y la introdujeron, bueno, lanzaron esta nueva actualización el primero de septiembre Y bueno, contiene el mod Primitive Plus Así es gente, ya está el mod Primitive Plus Ha añadido a lo que es Arc de Xbox One Es algo que ya muchos esperaban Pero pues con la salida del DLC de Arc Pues muchos como que van a dejar el Primitive Ya lo van a dejar un poco en el olvido Pero bueno, así son las cosas Yo igual iba tensado de... Perdón Tenía pensado hacer una serie con el mod Primitive Plus Pero creo que ya no Creo que la serie que voy a hacer La voy a hacer en el nuevo... En el nuevo Arc, por decirlo así Arc, Tierra Quemada Que así lo tradujeron al español Y bueno, más tarde grabaré un video Lo subiré a ver que... Bueno, ya grabé un video de eso Mis primeras impresiones y todo eso Cuando entré a ese mundo A ver si hoy lo ven o mañana No sé realmente si me dará tiempo de subir todos estos videos Pero bueno, espero que les guste Y bueno, vamos con lo siguiente Dicen que han añadido una actualización a T-Center Pero, oh sorpresa que me he encontrado No añadieron nada a T-Center Sigue tal y como la conocemos Normal como siempre No añadieron ningún nuevo bioma Que es el de Redwood No lo añadieron Sigue igual Sigue igual el mapa como ven Debería ir allá abajo Este... El nuevo bioma Pero no Creo que se les olvidó No lo... No lo este... No lo activaron Quien sabe Pero bueno También han añadido Que siempre en todas las actualizaciones Es un 10% de mejoras En el rendimiento Los FPS Las imágenes por segundo Han añadido un 10% de la mejora Quien sabe Yo casi siempre me dan tirones Pero bueno También es por las estructuras que te dan lag Eh... Dice que han añadido una cross arc Puertas de transferencia oficiales Realmente no sé que significa eso Me suena algo Que se pueden transferir cosas De un mundo a otro Tuyas Puedes duplicarlas No sé Es algo por el estilo De que Las cosas de Te islan Del mapa Lo puedes transferir a Te center Algo por el estilo Quien sabe No me meto más en eso No les quiero Este... Dar como que Falsos Eh... Falsas Como se les puede decir Falsas Eh... No sé No sé si se me fue la palabra Pero bueno Este... No me quiero meter en ese asunto Solo dice que Añadieron eso de cross arc Y todo eso Bueno También han añadido Todo el contenido de pese A través de la versión 245 Que contenía al pelagornis A la losauris Que ya lo están viendo por allá Eh... La pesca Y etcétera Bueno Es etcétera Ahorita se los voy a enseñar Como siempre También han añadido Arc Tierra quemada Una expansión Que incluye Completamente 6 nuevos biomas únicos De tipo desértico Dunas Desierto Montañas Cañones Tierras baldías Y oasis Ok Este... Esos son los nuevos biomas De tierra quemada Que han añadido Allí en ese mapa Después se los voy a enseñar Y todo eso Eh... Pero bueno Eh... Es todo Porque abajo dice Todas las notas De aquí para abajo Son de arc Tierra quemada Y no podrán aplicarse En arc Survival Evolved Ok Este mundo es survival Evolved Del otro es tierra quemada Bueno pues tiene que ver Pero bueno Eso es todo gente Ya vamos con lo que Todos quieren ver Y bueno Vamos con lo primero Que es esto Han añadido también Esta industrial grinder Que para que sirve Pues básicamente sirve Para meter Digamos Eh... Vamos aquí A ver Dejen voy por Madera Que es lo más cercano Que tengo aquí Y bueno También Piedrita Que hay una aquí Ya la vi Ok Ya la tenemos aquí Lo que sirve esto Es que metemos aquí Por ejemplo Madera Piedra Y lo que podemos sacar De esto Es transformarlo A silex O a paja Ok Y creo que Funciona con gasolina Eh... Para que pues Ya transforme esto Pero pues como que No lo veo tan útil Porque pues puedes ir A farmear en cuestión De segundos Con un anquilo O un castor Rápido Este... Pero bueno Eh... Esta creo que muy cara Eh... Realmente no vi muy bien Cuanto... Cuanto costaba Eh... Pero creo que si Esta bastante cara Para hacer Y se desbloquea En los últimos niveles A ver Déjenlo checo Aquí tengo la wiki Abierta Y este... Bueno También han añadido En lo que carga la página Han añadido Estas escaleras De caracol Y hay de tres Distintos tipos De materiales La de madera La de piedra Y la de metal Ok Vamos a subir La de piedra Y pues Puedes colocarlas Así Tal como va Este... De caracol Como lo dice Su nombre Dando vueltas Y pues creo que No tiene límite Eh... Este... Ahí podemos poner más Ponemos Poner primeros de piedra Luego de madera O si queremos Así de madera Uh... Ahí está Eh... A ver Aquí ponemos esta de metal Y así podemos ir ¿No? Podemos ir Este... Hasta el fin del mundo Je... Y pues así llegaremos ¿No? Pero ojo Algo que Es un error El primer error Bueno El segundo ya El primer error fue De que no está la actualización De... Eh... De... ¿Cómo se llama? De center De... Que no está el nuevo bioma El segundo es de que Estas escaleras No están disponibles Para desbloquearse Gente Eh... Ya lo busqué Puse las palomitas Por su nombre Y no me aparece ¿Ok? No me aparecen Para desbloquearse Esas O sea No sé ni como O sea Supongo que deben Desbloquearse Porque en la wikiark Dice que se desbloquean Al nivel 10 Eh... Las de madera Pero pues a mi No me aparece nada ¿Ok? Y bueno Ya cargó esto De... Eh... Para hacerse Se necesita 3200 de lingotes De metal 2000 de cristal 800 de cementing Paste Eh... 600 de oil Y 600 polímeros O sea Está bastante cara Para mi Yo creo que nunca La usaré Porque pues Si está bastante carilla Mejor hago unas torretas Por ahí En lugar de hacer esta Y pues me voy a farmear ¿No? Pero bueno Aquí para que la vean Todo alrededor Como es Jeje Eh... Y arriba creo que tiene Como unos dientes Bueno Unas tipos trituradoras Para hacer todo eso Y ya es todo Lo que tiene eso Eh... Ya digo que no conviene Y bueno Estas pues como les digo No están disponibles Para desbloquearse No sé por qué Pero bueno Así son las actualizaciones Vienen con errores Y todo eso Y bueno El mod primitive plus Como ven Es una cama Y así Se transforma La esquina Ahora de cama Y pues Está bastante Bastante Pues normalita ¿No? Normalita Y bueno Vamos con lo siguiente Que es la pesca ¿Ok? Y ahorita vemos Los dinosaurios La pesca Bueno Ahorita ya hice Unas cuantas Este Fishing red Que son las cañas De pescar Y bueno Como ven Ahorita le estoy Dando a Ahora si que A la A la caña De pescar Pero no No la No la saca Sin albur Este Y lo que tienes que hacer Es poner una silla Te sientas Y ya la puedes sacar ¿Ok? Y bueno ¿Y cómo se carga esto? Pues Digamos que el cebo Le tienes que poner Sangre de lich O Sabia O sea Está como que Algo bastante carita La sabia No tanto Porque ya en el nuevo En el nuevo Este Nuevo mapa El de paga El del dlc Los cactus Ya te dan Sabia Pero en este Tienes que ir A los Mapas De Este Redwood Y pues ya De ahí Sacas la sabia Y todo eso O matar Leech Para que te den Esta sangre ¿No? Entonces la seleccionas Solamente Se la pones Ya sea Cualquiera de las dos También la sangre De leech Ahí está Ya cargué las dos Y como ven Solo aprietas RT Y lanza la caña De pescar Y ahora Lo único que tienes Que hacer Es esperar Para que pesca Algún pez O algo así Este Y creo que también Varía esto De que le pongas A tu caña De pescar Creo que si le pones Sabia Te pesca Cualquiera Si le pones Sangre de lech Te pesca A los salmones O a pirañas Algo por el estilo Leí Pero bueno ¿Qué beneficios Hay de pescar? Pues básicamente Los beneficios Es que cuando ya Agarres un pez Este Te pedirán Como que Un tipo de Combinaciones de botones Tienes que darle rápido Como por ejemplo Te diga X, A, Y RT, RB Y así Ya cuando lo logres Pescar Te van a dar Como que un botín Esos peces Te pueden dar Algún plano Alguna armadura Alguna cama O sea Variaban Los premios Pero bueno Esos serán Los beneficios De pescar Y eso es todo Lo de pescar Las nuevas estructuras O sea Han metido poco Porque pues ya saben Que estaban trabajando En el nuevo mapa En los nuevos animales Las nuevas criaturas Las nuevas cosas Que metieron Y eso ¿No? Pero bueno Vamos a los que todos Ya querían ver Que son los animales Los nuevos dinosaurios Son el Alosaurus Y el Pelagornis Aquí como ven Está el Alosaurus Y algo peculiar De estos dinosaurios Es que ahora Existen los alfas Así es En cada manada De estos Porque viajan En manada Estos A los Aureus Tienen un alfa Un líder Y bueno Como distinguir A los alfas Como ven Le sale como Un tipo Humito En el lomo Y esos son Los alfas ¿Ok? Entonces si hago esto Me deben de seguir Los demás ¿Ok? Uno se resista Al parecer no soy El alfa De él Porque él también Es alfa Pero bueno Como ven Si hago esto Los demás Lo hacen Entonces está Algo bastante Chistoso ¿No? Pero bueno Ya podemos Subirnos en él Le podemos Dar que nos sigan Todos Y creo que Bueno Me sigue El Tera A ver Vamos a bajarnos Oye Ven Eso Ahí está Tú Tranquilo Tú no hagas Nada Detener Todos Es que voy Muy pesado Para él Pero bueno A ver Creo que si vamos Así con todos A ver No Se le quita Lo del alfa No sé por qué Ahora quién es el alfa Creo que es este Sí este es el alfa Este es el alfa Este es el mero alfa Pero no me deja Como que moverme Ahí ya se atoraron Todos Quítense Por favor Ja ja Ya ya se atoraron Aquí todos Ahí está Uff A ver Vamos a moverlos Tantito Porque los alfas Tienen como que Un beneficio A ver Vamos a escoger A este Que todavía es el alfa Como ven Ahí arriba En la esquina Superior Derecha Tenemos como unos Colmillos Y eso es como que Nos da mucho más Poder Algo por el estilo Así Este Y hace que Cuando mordemos A un Dinosaurio Este Hacemos como que Que le hacemos daño Le dejamos sangrado Lo dejamos sangrado Y con el tiempo Va a ir muriendo Ok Eso es como que Lo nuevo De esto Y bueno Otro error Que me encontré En esta nueva Actualización Es que el Pelagornis No No se encuentra Aquí En T-Center No me dejó Ni spawnearlo Nada Ninguno Me dejó Spawnearlo Fui a buscarlo En todo el mapa Ningún Pelagornis Me salió Y bueno Lo que tuve que hacer Es cambiarme De mapa Y en el De T-Island Ahí si sale El Pelagornis La encontré También lo pude spawnear Y todo eso Y bueno Ahorita se los voy a enseñar Voy a cambiar de mapa Ok Bueno gente Ya que estoy en el menú También Acaba de decir Que algunos ayer Me preguntaron De que como ponía El mod Y es así de simple Simple Es así de simple Perdonen Estamos por ejemplo Normalito Ahorita lo voy a cambiar Así es normal Cuando entras Y esta es la nueva portada Del nuevo DLC Como ya saben Es de paga Cuesta 249 pesos Mexicanos Este Y bueno Estamos aquí normal Le damos a Hotzlocal Y ya tenemos ahí Para elegir el nuevo mapa El de T-Center Pero bueno Si ustedes eligen este Pues les va Si no lo tienen comprado Les va Los va a mandar Los va a mandar A la tienda Perdón Y pues ya Lo tienen que comprar Pero bueno Aquí abajo En la parte Superior Derecha No Parte superior Parte inferior Perdón Esta lo de Known Y primitive Plus oficial Y así Nada más Le damos a Primitive Le damos a Total conversión Y ya Cambia al mod Primitive Plus Pero bueno También otro error Si es cierto Que cabe aclarar Es que A todos Se les va a borrar El mundo A todos Los va a dejar En nivel 0 Tienen que crear Su otro personaje Todas sus cosas Creo que se van a borrar En sus mapas Así que Ese es un error Bastante Bastante Grande Ok Ya van Bastante Bueno Cuatro errores Que he encontrado Y bueno Ya se transformó A primitive Plus Eso quiere decir Que según esto Nuestras estructuras Nuestros personajes Iba a cambiar Pero no Simplemente se borra Y vale Chosto todo Bueno Vamos a un solo jugador En The Ark De The Island Es el mapa normal Como les digo Ahí me dejó Spawnear El Pelagornis Bueno Pues ya estamos Aquí De nuevo En otro nuevo mapa El de The Island En normal Y como ven Aquí están Los Pelagornis Gente Así es Aquí si me dejó Spawnearlos Como les decía Y bueno Algo de estos animales Es que pueden andar En agua Como ven Solamente Le apretamos Para aterrizar En el agua Y también andan O sea Es el primer animal Que es volador Y puede andar En agua Sin que pues Te tire de la Silla de montar Y pues como ven También puede volar Despegar del agua O sea Es bastante Bastante Pues digamos Que útil Para los que viven En lanchas Puede ser Porque pues ya Pueden llegar rápido A lo que son Sus Sus lanchas Y viven lejos Pero bueno Son bastante Rápidas en agua Para Para Este Para andar Y todo eso En vuelo Pues más o menos Y también son Un poco En lo normal Vamos a subir La velocidad Escala muy bien De la salud Este es un nivel 24 Y tiene 224 De salud Pues van Van bien Aunque yo tengo Un poco subida Las estadísticas También Y bueno Eso influye Un poco más Y bueno En tierra Eso si Son muy lentos Gente Como ven ahorita Aquí Van bastante Bastante Lento Mejor volando No Este Y bueno Estos son Los nuevos Dinosaurios El alosaurio Es el pelagornis Gente Como ven Aquí tengo Unos cuantos Este me gustó Este Como para Ponerle Donald Este Porque salió Blanco Es el único Blanco Que ha salido Aquí Y pues es Algo Algo bueno De estos Nuevos Nuevas aves De que andan Por el agua Me gustó Bastante Eso Y ya Eso es todo Gente Este Hasta aquí El video De esta nueva Actualización Espero que les haya gustado Ya pronto Volverán Más videos De ARK Gente Comandos Tutoriales La serie Del nuevo DLC La nueva Expansión De ARK También Ustedes que opinan Dejo al lado La de La La serie Que iba a salir Con El mod Primitive Plus En T-Center La dejo a un lado Para hacer La de El nuevo La de ARK Tierra Quemada Que así se llama O que opinan Ustedes Como Que quieren Que haga Este Obviamente Voy a hacer Una serie En solitario Después ya vendrá La serie Con subs Después en otro video Les explico Muy bien eso Y ya No eso es todo Este No quiero que se alargue Más el video Nos vemos Hasta el próximo video Cuídense Y bueno Nos despedimos aquí Con los Pelagornis A ver Como era esto Ahí está Orbi Cámara Aquí están mis Pelagornis A ver Aquí está Emotes Y Adiós ¡Suscríbete!